Robert Sylvester Kelly, mejor conocido en la industria musical como R. Kelly, fue sentenciado a 30 años de prisión por cargos como crimen organizado, explotación sexual, secuestro, soborno y tráfico sexual. De acuerdo a la sentencia, R. Kelly, ganador de tres Grammys en 1998 por su canción I Believe I Can Fly, había aprovechado su fama para atraer a sus víctimas, muchas menores de edad, y forzarlas a mantener relaciones sexuales con él. Entre sus mayores logros, Kelly compuso la canción You Are Not Alone para Michael Jackson, composición que ayudó sentimentalmente al astro del pop durante la época en la que fue acusado por abuso infantil. Ha colaborado con cantantes como Jay-Z, Snoop Dogg, Jennifer Hudson, Celine Dion, Justin Bieber, Mariah Carey, Bruno Mars, Wisin y Jandel, Kanye West y Lady Gaga. Esta última pidió borrar de todas las plataformas y streaming su dueto con Kelly de 2013. En 2018, y ante la gran cantidad de denuncias que se han recibido en contra del cantante y de las que sus abogados mencionaron, se trata de fans interesadas, la plataforma de música en streaming Spotify borró sus temas, mientras que Apple Music dejó de promoverlo. R. Kelly recibió la condena por 30 años luego de que el 27 de septiembre de 2021 los tribunales de Brooklyn lo declararan culpable de tráfico sexual. Sin embargo, aún espera un nuevo juicio que será llevado a cabo el 15 de agosto de 2022 en Illinois, en el que se le imputan cargos por pornografía infantil y obstrucción a la justicia.